Soy de la clase media donde como bien a veces Soy parte del pueblo que no se cala estupideces Soy venezolano de sangre y pretendo morir aquí Razón por la cual doy la cara por mi país No pertenezco a ningún campo político Yo apoyo al que nos saque de todo el estado crítico Soy un venezolano que dice verdad en canciones Y al que no le guste de bien que ni me perdone Ese es Krop, esto es Venezuela Yo soy de esa parte del pueblo que se esfuerza pa' comprarse algo Del que si se va pa' este no creo que valga algo No tengo estatus pa' tener una alta clase Soy del barrio y me fajo estudiando pa' pelear con base Vivo en Venezuela donde las gotas no están bien Por lo menos pa' mí los que tengan dinero no sé cómo estén Y no están bien, en esto es falso equivocarme Y si lo hago preguntarle a todo el que está pasando hambre La política es un juego donde solo entras mintiendo Y después que estás adentro te importa un carajo el hambriento Políticos, campañas, un campo de arroz Y solo vas a satisfacer a alguien que se cree en Dios Mientras tanto los reviven de un sueño que ni alcanza Salen tempranito pa' rebuscarse en todo lo que salga Trabajo limpio o sucio en algunas manos Ese es el día a día del pueblo venezolano Basta ya de diversión, están mal acostumbrados Y es que nadie se preocupa cuando todo es regalao Y qué papota, tenés pa' ponerte grandes tetotas Pero no buscas chamba porque el gobierno te da cuotas Se vive imaginando recursos que no vendrán Pasando ronche el pobre mendigando cualquier trozo de pan Independientemente hermano, el camino que usted tome Debe estar consciente que si no trabaja usted no come Qué fino, el rico cifrino tomando vino Y el pobre soñando aunque sea con ganarse el quino Gobernante simulándote en el país no pasa nada Pero ni por el coño transitan un día en las barriadas La mismita señora se levanta bien tempranito Pa' llevar el chamito hasta la parada del carrito Amarrando las fuerzas viendo el módulo policial Con miedo porque ella es producto de una economía informal Suenan gritos, la gente recogiendo sus corotos Los pacos en motos pateando mercancías como locos Hoy una madre duerme llorando por no poder Tener un poco más de plata para bien comer Se preocupan por cosas que de verdad que yo ni entiendo Cómo dicen todo bien y el pueblo aquí se está muriendo A la mierda su división y su mala organización Y más cuando es el pueblo que siente toda esa corrupción Cómo se ve que no caminan por donde hemos caminado Cómo se ve no pasan hambre ni saben que es pedir fiado Cómo se ve que no han visto a su madre perder la calma Pues el hambre es fuerte pero es más fuerte el dolor del alma Y no pretendo a ninguno chocar mis palmas Y más cuando solo prometen cosas y después faltan Y más si juegan con el futuro de un gentío Que los apoyó al principio y ahora se hacen los dormíos Yo sé que van a salir coditos diciendo De que ahora Scrooge está en contra o a favor del gobierno Soy el rapero y digo la verdad hasta que muera Porque sé que la música nunca tendrá fronteras Somos nosotros mismos los responsables De que la verdad se hable y vivamos como Dios mande No es ser chavista y tampoco de oposición Es luchar por tu Venezuela y hacerlo de corazón